Hola amigos, en este vídeo voy a tratar el tema de cómo hacer slurry en las piedras de granos más finos. Tengo aquí una Naniwa Pro del grano 10.000 y el problema con estas piedras es el empezar a sacarles ese primer barrillo con el que empezar a afilar porque son piedras muy duras y al principio cuesta. Vamos a ver varios trucos que me habéis comentado sobre cómo trabajar mejor con estas piedras. Tengo aquí uno de mis cuchillos para pruebas. No está afilado como para pasarlo por una piedra del 10.000, pero lo que me interesa es ver la sensación de la piedra y qué tal se comporta. Vamos a echarle primero directamente agua y afilar con ella. Esta piedra lleva un par de afilados ya y se nota. A medida que se van utilizando la superficie se suaviza mucho y se vuelve mucho más lisa y mucho más manejable. Según cómo vienen de fábrica, en este caso sería la parte posterior con la que no afilo nunca, tiene un tacto más rugoso, un tacto curiosamente más suave y da la sensación de que tuviera como una especie de capa de acabado que hace que ese barrillo no se saque tan bien y que el agua no penetre tan bien en la piedra. Eso poco a poco se va yendo, pero de todas formas siguen siendo piedras a las que cuesta un poco arrancarles esa primera lechada de abrasigo. Vamos a ver qué tal, solo con agua. Bueno, no está mal, mejor que en ocasiones anteriores. Sin embargo, noto que enseguida se seca la piedra y que apenas suelta partícula. Noto que se seca porque enseguida el agua se satura de acero y deja de ir bien. Vamos a darle un poco más de caña, a ver qué tal se comporta. Dentro de lo que cabe, añadiendo agua, no va tan mal, pero noto que hay muy poca partícula abrasiva. Enseguida se satura de polvo de acero, da una sensación de reseco y no es lo ideal. Vamos a ver la siguiente opción, la Nagura King de toda la vida. Vamos a echarle un poco más de agua. Lo que tengo aquí ahora mismo es el barrillo de la propia Nagura, que algo de agarre hace, algo sirve. Y vamos a ver qué tal funciona. De momento le da una suavidad un poco más cremosa al afilado, pero enseguida, al desaparecer ese barrillo, el barrillo de la Nagura, enseguida se pierde el efecto. No voy a decir que el afilado es malo, porque no lo es, es muy bueno. Es agradable trabajar con esta piedra, pero veis, enseguida se seca, enseguida se satura de polvo de acero y no me termina de gustar. Entonces, vamos a limpiar esto bien con la mano. Vamos a intentar secar esto lo máximo posible, para intentar no hacer trampas entre un método y otro. Para que esto fuera 100% fiable, debería tener una piedra por cada método que vaya a utilizar, pero como no es así, pues nos apoyaremos con esto. Más o menos está seco, lo siguiente que voy a utilizar es otra Nagura, un poco más dura, a ver si consigo arrancar con ella. Algo más de partículas de la piedra. No sé hasta qué punto es barrillo de la propia Nagura o es barrillo de la piedra. Vamos a probar a ver qué tal va. Y a ver las diferencias que tiene con la Nagura anterior. Va algo mejor, parece que ha arrancado algo más de partícula de la piedra. Como veis ya, el barrillo que se forma es un poco más cremoso, no se deshidrata con tanta facilidad. Hay más proporción de partícula abrasiva que en el barrillo de antes, que era prácticamente todo acero. Y bueno, parece que haber utilizado una Nagura un poco más dura ha sido de alguna utilidad. Esto es mucho más agradable trabajar con esto así. La piedra estoy seguro que en la cámara tiene otro aspecto, tiene otro aspecto más húmedo, más brillante. Se nota una mejoría, no sé hasta qué punto es por haber estado mojando tanto la piedra o hasta qué punto es por la Nagura. De nuevo vamos a limpiar esto, vamos a secarlo. Y lo siguiente que vamos a probar es un sabitoru. Vamos a intentar arrancar partículas de la piedra con un sabitoru y hacer esa primera lechada, ese primer barrillo con esas partículas y con el agua. Vamos a secar bien, dentro de lo que cabe. Vamos a secar un poco también por aquí esto, que estoy poniendo la encimera perdida de agua. Entre medias algo de tiempo, doy a que se seque la piedra. Bueno, más o menos. No es lo ideal, pero nos servirá. Lo bueno que tiene el sabitoru con respecto a las Nagura es que como el sabitoru no suelta partículas, estoy seguro de que todo lo que saque lo saco de la piedra. Bueno, no es que se saque una gran cantidad de partículas, pero algo sí que suelta. Voy a echarle una gotita más de agua. Voy a cambiar de lado del cuchillo, que si no, solo afilo el mismo. Un poco mejor que al principio, pero muy parecido. Enseguida se satura de partícula de acero y estoy pintando directamente sobre la superficie de la piedra. No es que sean partículas atrapadas en el poro, entre granos, sino que directamente estoy arañando el acero contra la superficie. Entre Naguras y sabitorus, pues, diferencia poca. Casi más me quedaría con la Nagura de King o con la otra, en caso de que la encontréis. Porque sus propias partículas abrasivas ayudan a crear ese barrio. De todas formas, al llevar afilando un rato, el resultado no es malo en absoluto. Vamos a secar el cuchillo, vamos a verlo. Vamos a limpiar de nuevo la piedra y vamos a probar el último método. El que me había recomendado un seguidor del canal, que me escribió por email. Y una de las cosas que me comentó es que antes de empezar a afilar con este tipo de piedras, de piedras de grano tan fino, lo que se puede hacer es darle una pasada con el diamante. El diamante, desde luego, es un método fabuloso para arrancar mucha partícula de la superficie de la piedra. Todo esto es partícula de piedra, que hemos quitado. Luego le daré un lavado en condiciones. Un momento vamos a ver lo que nos interesa. Hombre, esto ya es otra cosa. La suavidad que se nota es bastante mayor. Se nota que ya no es acero rozando contra la superficie de la piedra, sino que está deslizando. El sonido es distinto, el tacto es distinto. La verdad es que me parece un muy buen consejo. No lo había probado hasta ahora, tenía ganas de hacer un vídeo probándolos todos y así los... Vamos, así me los quitaba todos de golpe. Y la verdad es que me parece muy... un truco bastante apañado. De los tres es con el que mejor se desliza. Y quiero pensar que es por el propio diamante, que no es porque hayamos humedecido tanto la piedra. Porque al utilizar el sabitoru, de hecho, hemos dado un paso hacia detrás. En la calidad del barrillo... perdón. En la calidad del barrillo y en la calidad de... De la sensación de que transmite la piedra. Entonces, muy buena sensación. Ya se va saturando de partícula de acero, pero mucho menos que antes. Y en general, pues muy agradable esto. Voy a quitar esto de aquí, que está haciendo feo. Muy buen resultado. Muy cómodo trabajar con la piedra en estas condiciones. Y en general me parece un truco muy recomendable. Si conocéis algún otro truco, o si lo ponéis en práctica y os funciona, dejadmelo por los comentarios o escribidmelo en un email. Que siempre me gusta que me contéis truquillos o que me contéis qué tal os funcionan las cosas que os cuento. Un abrazo muy fuerte a todos. Espero que os haya sido útil el vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos.